This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda Rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo una pequeña información acerca de Playstation 3 y Grandefaro 5 Bueno, Rockstar Games aventó un pequeño comunicado el cual dice A medida que el mundo Grandefaro 5 y Grandefaro Online continúa expandiéndose y evolucionando mediante diversas actualizaciones Las limitaciones de hardware de Playstation 3 de 12 GB requerirán la compra de almacenamiento adicional para instalar las futuras actualizaciones de GTA 5 Después de la versión 1.15 que estuvo disponible el 1, el 7, el 14 Todas las actualizaciones y todo el contenido deben estar instalados en el sistema para seguir teniendo compartibilidad con el resto de los jugadores de GTA Online Y bueno, si tu no sabes como cambiar el disco duro de la Playstation 3 Bueno les voy a dejar un pequeño link aquí en la parte de abajo para que van y lo chequen Y bueno, ellos dicen que si no hay suficiente espacio disponible en el sistema Las limitaciones de hardware impedirán que los jugadores accedan a Grandefaro Online El modo individual, o sea el modo campaña de Grandefaro 5 Seguirán siendo accesibles sin estar conectados a Playstation Network y sin actualizaciones adicionales Así que si tu tienes una consola de Playstation 3 de 12 GB es posible que ya no vaya a funcionar Por lo menos en lo que es el modo online de GTA 5, ok? Y en lo que es campaña pues lo vas a poder jugar sin ningún problema El único problema es que por ejemplo van a venir muchas actualizaciones muy buenas por lo que veo Obviamente son muy pesadas las actualizaciones de GTA Entonces no vas a poder jugarlas Así que te recomiendo que le cambies el disco duro Esta es una pequeña información solamente para que te enteres de lo que dijo Rockstar Para que después no va a decir, oh no puedo entrar al modo online o algo así Simplemente es para que estés enterado Así que espero que te haya gustado esta pequeña información Recuerda darle un pinche like a Soto, suscribirte a las redes sociales Y al canal para estar enterado de cada pues video que subo al canal De cada vez que grabo o juego en el canal de Twitch El cual se encuentra aquí en la parte de abajo y arriba en pantalla Yo soy el Primo Azul, nos vemos en la próxima Bye